Bueno, pues sí, efectivamente, una vez más, para incidir en ese aspecto resultadista, pero en el sentido positivo de la propia palabra, desvelan precisamente hoy en un artículo bastante interesante de Sergio Santos en Diario As, porque efectivamente Ancelotti decidió tomar una decisión tan, en cierto modo, estrambótica de poner a Nacho en la izquierda frente al Inter teniendo a David Alaba y pudiendo ser Nacho central, que es donde se había venido desempeñando, con además bastante fortuna, es decir, con resultados bastante plausibles. Bueno, pues sin embargo, lo que, como de costumbre, nos vienen a contradecir los números es que cuando la pareja de centrales ha sido Militao-Alaba, el Real Madrid ha dejado la portería cero, concretamente en dos de sus cinco partidos oficiales. Y eso es precisamente porque Alaba y Militao ofrecen una solidez y una muralla defensiva que no ha sido tal cuando Nacho ha estado allí. Y, ojo, y que no se entienda esto como un vídeo para menospreciar la labor de Nacho, que ya sabéis que está fuera de toda duda, que para mí es uno de los grandes jugadores de este Real Madrid por méritos propios. Pero lo cierto es que los números hablan y, según Ancelotti, lo que más necesitaba era, por un lado, la experiencia de Nacho en la izquierda, por delante de Miguel Gutiérrez, pero también necesitaba a Alaba de central. Y así lo dejó claro en la rueda de prensa posterior. Si no hay emergencia, Alaba jugará de central. Y esto es lo que le ha valido al Real Madrid para, en dos de sus cinco partidos oficiales, tener o dejar la portería a cero, cuando han estado Militao y Alaba. Y creo que es un buen punto de partida y de inicio, precisamente, para no perder la cabeza en el aspecto defensivo. Porque está muy bien que marquemos muchos goles, como cuando sucedía con Cristiano Ronaldo, pero sabéis que en el aspecto defensivo era donde muchas veces hacíamos aguas. Y eso es lo que, en mi opinión, no le permitió al Real Madrid ganar más ligas de las que ganó, precisamente, en los últimos años de la EBC y de la mano de Zidane. Pero, en cualquier caso, me alegro de que este aspecto sea así y de que sean los números los que sentencien sobre elegir a unos jugadores u otros.